Frases que tocan el alma. Dios forma con pincel y con cincel. Es una frase bien profunda, bien linda, porque naturalmente todos debemos ser formados por Dios. En la Sagrada Escritura aparece en muchas ocasiones la figura de Dios como un alfarero que nos va formando del barro. Y esta bellísima imagen de la Sagrada Escritura está muy bien complementada por esta frase que estamos reflexionando hoy. La primera parte de la frase dice que Dios a veces nos forma con pincel. Es decir, nosotros seríamos algo así como una obra de arte hecha por Dios. Él toma sus herramientas, nosotros seríamos una especie de lienzo en el que Dios pinta. Y cuando con una brocha, con pintura, Dios empieza a pintar, podemos decir que se experimenta paz, alegría, tranquilidad, gozo. Esa primera parte de la formación es una formación entonces en los consuelos. La vida espiritual habla de los consuelos, de los regocijos, de los momentos místicos, de los momentos de encuentro con Dios. Y Dios en muchas ocasiones nos forma así, con pincel, con suavidad, con esa ternura que es propia de un padre. Pero, amigos, los padres también corrigen, los padres también educan, los padres también establecen límites. Por eso la frase dice que Dios no solo nos forma con pincel, sino también con cincel. Y entonces la imagen ya no es la de un lienzo en el que Dios pinta, sino la de un pedazo de mármol. Un pedazo de esos grandes, de esos robustos. Un pedazo de mármol en donde los grandes escultores encontraban unas obras maravillosas. Miguel Ángel decía que lo único que él hacía era quitar el exceso que había para que de ese mármol brotara la imagen. La pietá de Miguel Ángel, por ejemplo, fue hecha toda de una sola pieza de mármol. Entonces, ¿qué hace el artista? Con un cincel y un martillo comienza a golpear para que esos excesos vayan desapareciendo y vaya apareciendo la imagen. Dios, entonces, nos forma con pincel toda vez que nos formen los consuelos, con ternura y suavidad. Pero también nos forma con cincel toda vez que en ocasiones Dios va puliendo. Va sacando de nosotros esos excesos hasta que se configure la imagen de su divino Hijo en nosotros. Entonces, ¿esto es doloroso? Es la formación a través de los desiertos espirituales. Es la formación a través de la desolación. Somos formados en el consuelo con pincel. Somos formados en la desolación con cincel. El mismo Dios que nos trata con inmensa ternura es el mismo Dios que nos corrige. El mismo Dios que nos permite momentos místicos, momentos de encuentros profundos con su presencia es el mismo Dios que también en ocasiones se oculta para que vamos formando la imagen de su Hijo en nosotros. De manera, queridos amigos, que no nos angustiemos. Si en ese momento estamos en un consuelo espiritual, alegrémonos. Dios está utilizando su suave pincel sobre nosotros, sobre el lienzo de nuestra alma. Aprovechemos ese momento. Crezcamos todo lo que podamos a nivel espiritual. Y si en ese momento nos encontramos en desolación, si en ese momento nos encontramos en un desierto espiritual, si la cruz pesa más de lo que nosotros creemos ser capaces de soportar, tranquilos. Dios está utilizando su cincel. Y con seguridad, si somos dóciles, el Señor hará una obra maestra en nuestra vida. Hagamos oración. Amado Señor, te quiero explicar la docilidad que necesito para ser configurado con tu divino Hijo Jesús. La docilidad para que cuando sea tratado como un lienzo, donde con tu suave pincel haces la imagen de tu Hijo, yo pueda crecer en esos consuelos espirituales. Pero también la fortaleza para que en aquellos momentos en que trabajes mi alma con cincel, yo no desfallezca. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Queridos amigos, les habló Wilson Tamayo en esta serie de frases que tocan el alma. Cuéntanos, ¿qué te dice a ti esta frase? Escríbelo en los comentarios. Que Dios te bendiga.